Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Sagitario, Sol, Luna, Cenante y Venus desde el periodo del 20 al 27 de diciembre. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis videos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor y por tanto apoyo a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal y yo espero que todo lo que ustedes o sea oiga les resuene. Y si es así por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Para las personas que no lo sabían me pueden estar siguiendo mi otro canal de Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Junto con estos videos voy a estar tratando de subir un video para que ustedes se destraben antes de que se acabe el año. Otro para que aprendan a limpiar su casa como yo la limpio antes de que se acabe el año. Y aparte de todo esto pueden estar creo que encontrando un bañito pero bueno no estoy muy segura la verdad porque por aquí ya está un poquito tardecito entonces todavía hay algunos que me falta editarlos y otro grabarlos. Pero voy a estar haciendo todo lo posible para antes de que se acabe el año que encuentren esos videos. Para las personas que no sabían se pueden estar comunicando conmigo a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico y a través de un mensaje de texto, mis datos de contacto. Lo van a estar encontrando en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Y bueno, feliz navidad. Llegamos vivos. Felicidades. Yo espero que pasen sus fiestas con sus seres queridos. Que la paz, que la salud y que la armonía de nuestro Señor inunde todos nuestros hogares y que usted se la pase súper rico. Así que les deseo todo lo mejor. Bueno y para las personas que ya cumplen ya finalizando el último decanato de Sagitario, pues felicidades. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la taza del café para mis adorados Sagitarianos y Sagitarianas. Bueno aquí ya estoy viendo una persona encandilada o encandilada por ustedes que está planeando una sorpresa de amor. Para las personas que tienen una relación pueden estar recibiendo un anillo, pueden estar recibiendo una llave de una casa o una propuesta. Para las personas que no tienen una relación pueden estar recibiendo una sorpresa de amor. Alguien de su pasado le puede estar volviendo a proponer una vida juntos. Ahora sabrá Dios usted si lo acepta o no. Yo lo que pienso es que nadie cambia pero todo el mundo sea libre de pensar lo que desee. Así que si usted o sea piensa en darle segundas oportunidades pues bueno hay alguien que quizás ya hizo su vida pero le fue mal y le va a estar diciendo a ustedes sabes que por qué no nos damos la oportunidad de nuevo. Bueno aquí está saliendo todo lo que tiene que ver que ustedes pueden estar recibiendo regalos que le puedan estar cambiando la vida. Si ustedes tienen una pareja, alguien o sea que tenga que ver, que tenga una buena posición económica a muchas de mis adoradas sagitarianas y sagitarianas. ¿Por qué no? Porque estas lecturas son generales. Le pueden estar o sea regalando incluso bienes bastante caros como carros, casas o vacaciones en lugares sumamente exclusivos o exclusivas. Le digo exclusivas porque bueno, no sé, como que me viene como lugares así como granjas o lugares así como que son demasiado... como que se oyen mejor como femenino. A eso voy. Está saliendo todo lo que tiene que ver aquí el número 2, el número 7, el número 72, el 97, el 99 y el 70. Sale mucho todo lo que tiene que ver que ustedes definitivamente van a estar recibiendo un regalo. Aquí yo veo un regalo muy bonito, muy decorado con un listón rojo o algo por el estilo. Algo bien envuelto, bien hermoso. Aquí está saliendo que ustedes se pueden estar vistiendo de colores como muy vibrantes y chillones. Yo sé que el café realmente es color café y la taza es blanco pero la evidencia o sea me está llevando a ver que se pueden estar vistiendo con colores muy llamativos. Veo a mis adoradas sagitarianas vistiendo mucho de todo lo que tiene que ver el rojo y poniéndose como vestidos sumamente como bonitos, como entallados que le hagan ver como el cuerpo bien bonitos. Aquí está saliendo que ustedes pueden estarse enterando de alguien que pase el fin de año en un hospital o alguien por el estilo, o sea o algo por el estilo. Se miran mucho todo lo que tiene que ver que van a estar muy antojadas o antojados de pan o de galletas. Veo algo que puede ser un postre parecido como a los polvorones o algo por el estilo. O a los, ay cómo es que se llaman, no son polvorones, tampoco son manjares, eso le dicen en Colombia pero bueno que aquí son como, que se llaman como macarones, algo así. Yo no sé cómo es la traducción como en, o sea español, la verdad no lo sé. O alfajores, eso es lo que estoy viendo. O sea, pueden estar ustedes antojando de todo este tipo de situación, van a estar ustedes muy golosas y muy golosos. Bueno, vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor, débelenme el futuro para mis adorados sagitarianos y sagitarianas a través de la bola de cristal. Veo todo lo que tiene que ver que ustedes definitivamente reciben algo que les va a encantar. Les veo ese antojo de comida así como muy llena de carbohidratos. Y aparte de todo esto, estoy viendo que sagitario va a tener un hecho curioso con los caracoles. Estos caracoles que se utilizan me parece que en la religión yoruba o las personas africanas también utilizan mucho ese medio de adivinación. marcan mucho todo lo que tiene que ver cambios en todo lo que tiene que ver su vida más o menos como por ese oráculo. Pueden estar ustedes consultando una persona así. Aquí yo estoy viendo todo lo que tiene que ver que pueden estar ustedes visitando a alguien que haga algún tipo de consulta o alguien que no necesariamente tiene que ser por el lado espiritual. Pero ustedes, o sea, pueden estar teniendo un hecho curioso con una persona que se fuma un tabaco o una pipa. La verdad que hay muchas clases de pipas por ahí. Hay algunas que se utilizan para fumar drogas más fuertes que no son el tabaco, pero lo que yo estoy viendo es alguien que está fumando específicamente el tabaco molido. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de el tarot de Marsella. Vamos a ver Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Bueno, en el corte de sus cartas está saliendo todo lo que tiene que ver que algunas y algunos van a estar pasando momentos un poco como incómodos o de soledad y sienten y sienten que van a estar quizás estancadas y por eso es que yo siento que ustedes van a estar buscando algún tipo como de limpieza o de persona espiritual que le pueda estar ayudando, ¿ok? Vamos a ver... Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de el tarot de Marsella. Definitivamente ustedes pueden estar recibiendo proposiciones o regalos de una persona de su pasado. Aquí está saliendo incluso como una proposición de vivir juntos o de un matrimonio como legal, pero agárrense ahí que las que no se quieran embarazar vayan a estar haciendo como sus métodos anticonceptivos porque aquí se ve que un matrimonio puede estar empezando por un bebé. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver una situación como legal que se resuelve, pero yo lo que creo es que ustedes empiezan un ciclo como de una relación estable y algunos van a estar quizás lidiando con algún carácter de algún familiar o puede ser, o sea, de la misma pareja que no esté como muy segura o muy seguro de esta situación. Evidentemente que todos los casos, o sea, son como diferentes, pero bueno. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española. Bueno, tienen que tener bastante cuidado con discusiones por dinero. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que pueden estar ustedes peleándose con personas que honestamente o sea, pensaban ustedes que eran sinceras o sinceros por todo lo que tiene que ver economía. Aquí está saliendo que para las personas que tienen pareja le puede estar brillando la prosperidad. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver una situación legal de la cual tienen que bastante tener cuidado. Al final yo creo que van a estar ustedes consiguiendo como mucha prosperidad y abundancia luego de quizás no estar como muy seguros de algunas situaciones. Para las personas que tienen algún tipo de pretendiente, pretendienta, pareja, parejo, como digo yo, que están en algo ilegal, ustedes pueden estar pasando tremendo susto. ¿Por qué? Porque la policía le puede estar agarrando y ustedes se van a poner muy nerviosas, muy nerviosos y ustedes pueden estar terminando con ciertas situaciones. Así que tienen que tener bastante cuidado con quién se meten, ¿oyeron? Si no lees, o sea, si no estás como muy segura de eso, ponte a ver esas novelas por ahí que son famosas para que tú veas cómo terminan las mujeres que se meten con personas que no están como muy derechas en la vida. En el corte de sus cartas hablan mucho de todo lo que tiene que ver de viajes por carretera o viajes cortos que le pueden estar llenando ustedes de satisfacciones. Pero yo siento mucho que vienen personas del extranjero que le van a estar cambiando como la suerte a Sagitario. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver de nuevo una situación de justicia. Yo siento mucho que le pueden estar quizás robando ustedes por su casa y ustedes pueden estar poniendo la denuncia. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que la vida le va a estar dando la oportunidad. La rueda de la fortuna gira a su favor, pero le va a estar dando una oportunidad de formalizar una relación que usted quería hace mucho tiempo. Y hablan mucho que esto puede ser por un embarazo. Aquí está saliendo que van a estar ustedes viviendo como una verdadera historia de amor. Está saliendo todo lo que tiene que ver que tienen muchas posibilidades de ustedes casarse o que le propongan matrimonio, ¿ok? Esto no va a ser 100% miel sobrejuelas, vamos a decirlo así, porque hay gente que se cree que el matrimonio a todos los resuelve. Y la verdad no es así. Así que se pueden estar preparando para el carácter de su fiera porque aunque lo amarraron o la amarraron de la manera o sea que sea con brujería o con lo que sea, la verdad o sea es que se ve que van a estar como un poco como incómodos. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras para mis adorados sagitarianos y sagitarianas. Se mira todo lo que tiene que ver protección de la espada del arcángel Miguel para las personas que están bajo muchas envidias. Ustedes nunca prácticamente están libres de eso porque son personas o sea que brillan por luz propia. Van a estar recibiendo protección del arcángel Miguel. Las personas que tenían un estancamiento económico sabe que esto queda atrás y viene una liberación y una apertura de caminos. Viene un antes y un después con respecto a su vida. Vamos a ver. Por favor déjenme el mensaje de los ángeles para mis adorados sagitarianos y sagitarianas. Vamos a ver. Azur, el resultado que deseas se presentará en el futuro cercano. Ten paciencia y fe, no ofrecen las cosas para que sucedan. Opa, los de tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y los ángeles. O sea, Ana, tú en esta situación estás en contacto con tu verdad y necesitas confiar en tu intuición y hacerte valer con amor. Atenea, no corres ningún peligro por ser poderoso. ¿Sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficie a los demás y a ti mismo? Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de los daditos. Y a través de la moneda consagrada piense una pregunta y la moneda le va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí. Vamos a ver el día dorado. Está saliendo que va a ser el 4. Le van a estar sumando el 4 al 20. El día más positivo de nuevo está saliendo que va a ser el 4. Vamos a ver. O sea, que le van a estar sumando el 4 al 20. El signo más compatible va a ser sagitario y el menos compatible va a ser tauro. Vamos a ver los números de la suerte. Van a ser el 59, el 95, el 29 y el 93. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Sagitario Sol, Luna, Ascendente y Venus. Felices fiestas, feliz navidad. Que sean felices. Amen mucho, coman mucho. Y que la pasen súper bien. Muchas bendiciones. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!